hola y muy buenos días soy ayer maque y su capítulo más de mayo y superstar saga el capítulo anterior llegamos hasta la estrella judía si no más recuerdo judía estelar se rompió muchos pedazos y mayor y quedaron aquí en la playa y ya eso es el resumen nuestro grupo de investigación de la civilización wajaja llegó a salvo a la isla hemos llegado a bull y hemos llevado bullies a las escrituras que habitan son muy extrañas sucia el nuevo peor de todos nosotros pero no nos entendemos ok yo yo querría ser sol de acaso es broma ok yo no recortar a nadie lo que es lo del mundo de piedras el pecho que hay al suerte de la isla si fue el fuego y rayos el muro ocurren cosas cosas estupendas a nadie a nadie pero ya me dijiste a mí sí que no cuentan algo que se dan ricos los espíritus un poco tengo que admitir antes de empezar que llevo cerca de dos semanas sin jugar me lo hizo pasas a raíz de fue medio luis pues la saga más que nada porque el último que es que la vez me aseguré de grabar muchos capítulos para tener de holgura tengo ese capítulo trabajos de este capítulo 7 y ustedes a pegas a pegas a ayer se publicó el capítulo 2 realmente así que tengo un buen desde tanto este pueblo además se quedó por alcalde que os parece no lo mismo bueno no supongo que no el que funda la aldea no solamente va a ser el alcalde supongo que no ok por dónde vale aquí hay una puerta vamos a pasar por aquí en esa parte del juego se consigue se consigue la los siguientes poderes que además son los últimos poderes ya que vamos a conseguir ya tenemos el salto tenemos el salto alto el salto especial el martillo y aquí vamos a conseguir el poder de la mano y eso y i i y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acción mano! Yo lo de mano lo dije de Roma, ¿eh? No se ve que si se llamaba así Mano del fuego Y bueno, eso Que ya tenemos la mano del fuego Para Luigi conseguimos también la mano Pero será la mano del trueno Y esos son los últimos poderes que se consiguen del juego Si no mal recuerdo Es el salto especial, el martillo Y la técnica de la mano Así que ahora Prendemos aquí Y ya está Vamos por Luigi, por cierto Y ahora La del trueno Debería estar aquí Pero no aparece A menos que no está aquí Igual por aquí No es el del rayo Estamos por allá No me acuerdo Bien tampoco Claro, sí Tiene sentido para mí Vale, no Tengo que activar el trueno también Para que funcione ¿Dónde estará? Ah, vale Aquí está Ese es el del rayo Creo que voy a llegar a algún lugar Pero creo que no Aquí hay Ok Ya está Lleguiste al templo del rayo Ser la que se وأ 240 Amador Amador Jump Amador D'ac propara Tipos Tipos ¡Suscríbete al canal! 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 Así que sé por dónde tengo que llegar sinceramente, pero bueno, ya llegué aquí, así que perfecto, por mí está bien, bajo el castillo. Subimos. Y ya está, por lo menos por ahora ya volvemos a donde tenemos que llegar. Y ya está, y ya está, por lo menos por ahora ya volvemos a la venta. al sur de la fortaleza, ok vamos al sur entonces, que si puedo ver el mapa por favor, que no me acuerdo donde estoy ah, me mamacan de todo, perfecto, vamos hacia el sur y bueno, ya tenemos todos los poderes, el poder de la mano el poder normal y el poder de martillo, eso tenemos que terminar el juego esta parte se divide en conseguir las cuatro partes del, hola chicos las cuatro partes de la judía estelar, hola, vamos a hablar ay, por qué primero a él tan rápido es lo que ya ustedes me sonrían bastante, academia jaja oh no en serio Luigi es más rápido que Mario que pasó cuando me fui llevo dos semanas de jugar y ya se hizo más rápido Luigi no puede ser posible ok, ok también siento que no se ponga donde tengo que ir altogether el juego está ¿Soy del lado o solo imaginaciones mías? Imaginaciones mías Si podemos afuera entonces Ok, dime jaja Por aquí no eras verdad Luego voy a abrir el mapa Por aquí no era creo Por cierto, ¿se puede activar? No, todavía no me enseñan los ataques estándem Entonces lo que Lo que me faltaría aprender serían los ataques estándem Con la mano Si tienes a Luigi por ejemplo Hace que Se mueva sin moverse Es decir que Como que se calambra Y eso te permite Moverse sin dar Sin tener que dar La espalda por así decirlo Al revés Lo podemos activar de esta manera Y Mario con el fuego Puede hacer que Vaya Puede hacer que Luigi salga corriendo muy rápido Lo que sirve para derribar a los A los koopas gigantes que hemos visto antes No se si lo recuerdan Hemos visto creo que dos o tres koopas gigantes Con la mano Con la mano y el fuego se puede hacer eso Vale, por aquí ¿Que hay algo? Ah, cambio normal De esta manera evitan que pasemos cuando no tenemos el nivel suficiente para enfrentarnos a lo que va a haber aquí Resetten Lo he visto Que reen Y aquí en el aeropuerto pasa algo, aparte de que llegue el pitch, la secuestran creo Ok, vamos, vamos, vamos Ah, vale, son enemigos y ya, tiran bolas de fuego, no les recomiendo saltar encima de ellas. Solo por si acaso, eh, no. Ah, vale, no funciona. Vaya. Alguien me recuerda si tengo equipado, lo que me hace es que me dejo volar en el reno judío. Salta aguja, no la tengo, ¿verdad? Vale, vamos a coñular entonces. ¿Qué pasa? Tengo que matar a todas primero. Creo que no sería mala idea que me curara. Un poquito viene un enfrentamiento contra jefe. Vaya. Un creatino. No hay un mello que puedo olvidar, ¿verdad? Lo que lo operan. Busco a tus champiñones. Me quiere sonar que sí y también me quiere sonar que esa parte del agua es parte importante No, 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 no Así es como funciona, no hay que matarlas Lo que hay que hacer es como bien te quise aquí nuestro amigo el profesor Hay que echarles agua a la... Ahí pasa aquí, ¿no? Lo que pasa es que la planta pereña... Vaya, pues no está funcionando como pensé Ya se, libero Bueno, ahí está Ahora sí está muerta de verdad La planta pereña almacena agua en sus plantas así que en sus raíces Hay que ahogarlas con agua y como tienen mucha humedad el trueno les hará mucho daño también O se abudice la teoría Otra parte menos Quedan tres Voy a guardar la partida justo antes de matar a la otra Por si me mata más que nada Así que hay que repetirle eso con todas las... con la cinco Matarlas así nada más, pues no, no te sirve de nada porque vuelven a salir En cambio si se ejecutas, pues llegas a la raíz y le hace daño al huevo Que es donde está la grande Obviamente ¡Vaya, pues no te sirve de nada! ¡Suscríbete! 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 ahora todo 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 y así así que matarla vamos a saber vamos a cómo saber a quién va a atacar la planta vaya por cómo ríe vale sí sí ríe antes de lanzar antes de mover la cabeza va a atacar a mario si primero ríe para la luz y luego y luego mover la cabeza ataca mario primero la cabeza ataca a luigi ok ahora que hago si golpeó las si mato las plantas voy a salir se cura que tienen como 25 puntos de vida o por el estilo es que no me acuerdo cómo se hacía me da miedo que falle a que tontería ok ataca a todos no falle falle ¿Verdad? ¡Rayos! Me pasé de tiempo Me alenté mucho ¿Eso no se curó? Me parece que si dejas las plantas vivas, se cura Porque les otorgan nutrientes Me parece, no todo seguro Pero me quiere sonar que sí Veinte Así que hay que matarlas Perfecto ¿Qué mejor forma que matarlas si con un crítico? Con dos Esa es la mejor forma Trae el cambio de color Aquí funciona de forma curiosa Si hay dos De el mismo color Es decir, si tienen el mismo color Que las dos pirañas Las dos pequeñas Recubra más vida Que si solo tuviera una Así es como funciona Vaya, me equivoqué Vaya, me equivoqué Perfecto Perfecto Vaya, salté desde el tiempo Otro crítico No Ya está No nos ocupa de la edifera Nadia Lima Plus No sé si me va a servir Supongo Vamos a ver que le da la medalla lima, medalla, lima plus, salta aguja y aparte me baja 2 puntos standem en 7 puntos Pero sube mi ataque y me da la oportunidad Sube mi ataque standem y baja mi ataque Sube mi ataque standem pero baja mi ataque en 4 puntos No lo veo que acá No, ya esta deja menos el ataque Ya esta, vamos a ver como llega en realidad Debo guardar quiza Ya esta todos guardas ¡Gracias!